¿Qué tal jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZGaming en Facebook Gaming. Con un directo nocturno, no con nocturnidad y alevosía, para continuar con las aventuras de Rufus. Sé que lo estabais esperando, así que bienvenidos. Vamos a darle amor, vamos a cargar esta partida. Vamos a dejar unos segundos, unos minutos para que vayáis entrando todos, vayáis recibiendo esas notificaciones. Eso es, venga, bienvenidos, bienvenidos. Ahí estamos. Y como siempre, me vais a dar unos segundos, vais a dar unos segundos, para notificar debidamente desde otras redes sociales. Desde Twitter, desde la comunidad de YouTube y desde Discord. Desde Facebook no, porque bueno, ya contamos con el propio directo como aviso, se sale desde la página. Otra cosa ya es que se notifique o no se notifique, porque se notifica la gente que tiene dada la campana. ¿Vale? Importante. Entonces, aquí mismo, quedáis todos perfectamente avisados, desde Twitter, desde la comunidad de YouTube, para quien le salga. Gente sobre todo que utilice mucho el móvil. He dicho ya Discord, Twitter y Discord. Bien. Bienvenidos. Voy a sacar una segunda pantalla del directo. Y así lo vamos viendo. A todo esto, vaya llenazo. Vaya llenazo en el directo de ayer de Mountain Blade 2 Bannerlord aquí en Facebook Gaming. Y también en el directo de ayer y hoy en YouTube. O sea, cada día va más. Me está sorprendiendo, porque... Cuando sale un juego, normalmente tú haces una serie de vídeos o de directos y... Y dices, bueno, pues ya las cosas se van viendo, el juego va cansando, el hype se va pasando. Para nada. Todo lo contrario. Va a más, va a más, va a más. Y eso mola un huevo. Porque, claro, también pensarás, oye, ¿qué sucede? ¿Que es un muy buen juego? ¿O que gusta mucho mi contenido? Yo me imagino que son las dos cosas. Que os apasionan las dos cosas. Yo os invito a que os pilléis el juego. Incluso aquí en Facebook Gaming os dejo el link abajo en la descripción. Para que os pilléis esto al mejor precio ahí en Instant Gaming. Y bueno, que sepáis que también os dejo el link al Discord. Donde podéis estar comentando acerca de estas cuestiones y demás. Y pues nada, tenéis un espacio de Bannerlord. Una sección de Mountain Blade. Así que bienvenidos. Decía por aquí vamos, Rufus Inmortal. Enfréntate contra el ejército de 1.392 soldados. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos en YouTube. En el directo de esta tarde. Por probarlo y dejaros sin ganas de pedírmelo otra vez. Porque yo dije, va, aquí me van a reventar. Y dije, venga, vamos a jugarlo. Aunque solo sea para demostrárselo a los suscriptores. Bien, pues tenemos 13 de híbridos. Y tenemos una buena pasta. Esa pasta que tenemos, esos 27.000 de monedas. Los conseguimos a raíz de saquear un par de caravanas. De los arranidos. Entonces, ahora mismo el objetivo es un poco múltiple. En parte quiero acumular riquezas. O sea, quiero todavía tener más pasta. En cuyo caso atacar a más arranidos me viene de puta madre. Quiero recuperar estos soldados que tengo heridos. Y quiero reclutar más. Entonces, vamos a pasarnos por la ciudad. Aunque creo que no hay que perder las buenas costumbres. Vamos a por un poco de arena por aquí. Tengo ganas, tengo ganas de un poco de... De que haya palos. Quiero que haya palos. Es bueno, es bueno que haya palos. Hola, amigo. Dame un abrazo. Un momento, un momento, un momento. Voy a hacer una cosa. Ahí está. Voy a hacer cosillas. Ahí. Carpetas, cosas de este rollo. Siempre viene bien cuando juguéis el Mountain Blade 2 Bannerlord. Que pide mucha CPU. No tener movidas en segundo plano. Y cosas así, ¿vale? Muy importante. Ahí está. Listo. Entonces, es así, señor. Quiero que me digas que soy muy guapo. Vale, no. No me mientas porque mi personaje no... Es un que no. Y ya está. Y méteme. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Alguien que la va a palmar? ¿Que la va a palmar? ¿Que la va a palmar? Uy, uy va, uy va. Joder. Y va. Y va. Y va. Venga, vamos. Me encantan las muertes de los personajes aquí en el Mountain Blade 2 Bannerlord, tío. Me apasionan. Esta maza parece que no, pero tampoco pega tan mal, ¿eh? ¿No? No lo parece. Bueno, a lo mejor no pega tan bien, pero no sé. Me mola el ruido que hace. Y... Se murió. Es que... Me han dado el peor equipo que hay en todo el puto juego, tío. Me han dado una maza de mierda. Y hala, a chuparla. Bien, me vienen dos pavos con escudo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Voy a hasta luego. Es que no es justo, tío. Me han metido muy mal equipo. No es justo, no es justo. Sin escudo no puedo aguantar tanto. Pero lo hemos luchado muy bien. Hemos estado bloqueando muy, muy, muy guay. Vamos a ver. Ah, bueno. Por lo menos jabalinas. Ya salgo. Ya salgo. Bien, 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 bien. Dámelo, papi. No, hombre, no. Me muérete. ¿Cómo me duraba tanto ese pavo? Vale, bien, bien. Esta partida me mola. Esta partida me mola, lo veo. Vamos a ir un ratito a la arena. Ya digo, para no perder las buenas costumbres. Para entrenar un poco aquí bloqueos y combates guapos. Espérate, me pongo el escudo por la espalda que me van a disparar ahora. Eh, así. Ahí, bien, 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 bien. Mira qué cerdo, mira qué cerdo. El modo tortuga, chaval. Escudo delante, escudo detrás. Soldado con pavés, con pavés. ¿Os acordáis del post de Twitter? Glorioso. Me pegan, güey. Me están lanzando jabalinas, tío. No más. Nunca más. A tu casa. Cuidado, cuidado. Toma. Cuidado. Cuidado. Este la ganamos, eh. Yo creo que este la ganamos. ¿Qué comentan por aquí? Qué asco cuando me daban arco en los torneos del Warband. Te daban una daga para melee. Totalmente. Hombre, ya. Me vas a estar tú ahí bloqueando. Chaval. Chaval. Y va, cuidado que este lleva el achoplón. Y me gusta el achoplón. Esto es encantador. Es muy divertido. Porque esto mata un tiro. Cuidado. Hostia, me viene otro por la espalda. Ahí estamos. Es que esto creo que mata a un toque, eh. No me hagas mucho caso, pero creo que mata a un toque. Uy, va. Fallé. Me encantan las animaciones, tío. Toma. Bien. Bien. Vale. Nos vamos, nos vamos de aquí. Nos vamos, nos vamos. Decían por aquí, estaría guapo que pudieras decapitar enemigos. Sí. No digo que no. Pero también te puedo decir que se volvería muy vasto el juego así ya. Si encima tuvieras la fijación de andar por ahí decapitando a la gente. Eso ya... A ver en la taberna. Aquí hay. Vamos a visitar la taberna. Lo bueno es que habíamos encontrado en el directo de hoy, en YouTube, un lugar muy interesante donde cazar a los enemigos. Así que vamos a probar. Vamos a probar. Ahí tenemos un personaje, pero de momento no quiero personajes. Luego hay un momento, cuando empiezas a conquistar y demás, que no paras de buscar personajes. Y es como, venga, más personajes. Personajes para el dios de los personajes. Vamos a reclutar más tropas, eso también. Cuanto más reclutemos, mejor. Porque tenemos que volver a enfrentarnos a los bandidos de la estepa algún día, por supuesto. Y... Qué cabrones, tío. Es que me atacaron con un grupo de como cuatro, tío. En el directo de hoy, de esta tarde. Qué puto asco de peña. Qué asco de peña. A ver la taberna. A ver la taberna. ¿Qué esconde la taberna? Zag. Ay, que no quiero zags, tío. Son malísimos. Por lo menos tienen un equipo de mierda. Es que los evolucionas y te siguen, seguro, tirando piedras. Dicen por aquí... Si puedes reclutar... A ver, puedes reclutar prisioneros. Lo que pasa es que algo me debe de estar faltando. No sé qué es. Porque de momento no me deja. O sea, sale la opción, pero sale como... No está remarcada, ¿no? Entonces, como si no pudiera. Voy a reclutar tropas. Me voy a enfrentar rápidamente a los looters. Para sacarme aquí una experiencia guapa. Una experiencia rápida. Lo bueno es que ahora ya no necesitamos saquear a los looters. Es perder el tiempo, más que nada. O sea, pero matarlos viene bien. Ahí está. No se me ha muerto nadie. Perfecto. Perfecto. Gano renombre y moral. Y me quedo con esto. Tenían a un rehén. Así que ahora... Pues mira. Eso que gano. Y un caballo. Vamos a reclutar más tropas. Que luego esto lo volveremos lanceros y demás. O sea, creo que voy a hacer un ejército completo. Estoy por hacer un ejército completo de 80 tíos a lo bestia y a tomar por culo. Y si me vuelvo a encontrar con los puñeteros mongoles, los destrozo y a la mierda. Así de fácil. Dicen por aquí. Para la habilidad esa que te da un porcentaje de los soldados que son heridos de muerte, no son heridos. Entonces, ah, sí, bueno, hay habilidades de médico y tal. Por lo menos las había en Warband. Aquí lo que pasa es que cada skill tiene sub-skills. Entonces, hay que mirárselas todas y de memoria no me las conozco. Vale, le he dado a luchar esto en tiempo real. No creo que sea necesario. Los pondré en línea y ya está. Va a ser una masacre total. O sea, hacedme caso. Dicen por aquí. Para reclutar prisioneros tienes que estar como prisioneros por un rato. Dependiendo de tu charm es la velocidad que los... ¡Ah! O sea, que tardas un tiempo. O sea, que sencillamente no es automático. Hostia, le he pegado a uno de los míos. Se me escapa el arco, no pasa nada. Y ya está. Vale, pues qué curioso, qué curioso. No sabía yo ese dato. Habrá que probarlo. Lo que pasa es que igualmente con looters eso no me vale de una mierda. Podría intentar capturar nómadas y volverlos contra los propios nómadas. Pero reponer un ejército con esas características es complicado. Es muy difícil. Qué paliza, por Dios. Cero muertos, cero heridos y dos suben de nivel. Batania Pesant. No es lo que estoy buscando, pero vale. A todos los Pesant de Batania los subiré a unidades de melee. Así que yala. Reclutamiento gratuito. Y dos caballos más. Porque a lo mejor tengo muchísimos caballos, pero 80 caballos tampoco tengo. Tengo todavía 15 heridos. Mucho ojo con eso. Tenemos más tropas de las que aparecen por ahí. O sea, creo que ahora mismo tengo el grupo de soldados más grande que he tenido nunca jamás. Vamos a reclutar un poco más. Vale, pues más unidades de melee. El melee me da igual que sea en plan algo disperso. Pero el proyectil prefiero que sean todos del imperio. La verdad. Porque pueden evolucionar arqueros palatinos o aballesteros entrenados. Entonces, eso sí me mola. Algo más de soldados. Estoy ya casi en 81. Va a ser caro de mantener esto. ¿Cuánto me cobran? No, de momento tampoco tanto. Porque no están tan evolucionados como algunos que he llegado a tener. Vamos a por estos looters. Esto lo voy a ver. Esto lo voy a ver porque son bastantes y los podemos masacrar. Va a quedar vistoso. Los pobres looters, tío. Son mi presa favorita. Atacamos. Vais a ver. Dicen por aquí. Mayoraz, ejército variado. Menos caballería, voy a hacer ejército variado. O sea, voy a tener infantería. Y voy a tener arqueros. No voy a hacer un ejército solo de arqueros. O sea, me habéis visto hoy, de hecho, llevándolo a cabo. Y bien. Lo que pasa es que, bueno, realmente siempre pasa lo mismo. O sea, falta calidad. O sea, que lo compongas o no lo compongas. Casi, dependiendo de la circunstancia, es irrelevante. Lo importante es tener calidad y tener arqueros palatinos como este. Guardia palatina que es genial. Es como, pues eso, guardia de palacio. Venga, a por ellos. Me hemos perdido un par de reclutas. No sé por qué ahí no han disparado los arqueros. Hay a veces que me fallan. Y no sé si es por algún misclick o qué. Me encanta hacer esta mierda. It's harvesting season. Encantador. Es el poder del corazón, chaval. Pues no se me ha muerto nadie. Los dos que han caído, han caído heridos. De puta madre, tío. Es perfecto. Es perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, 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 vale. Me parece correcto. Nos pillamos la comida. Grapes, grano, dátiles. Y ya está. Alimento porque, bueno, pues me dan alimento. Pero no necesito nada más. Qué buenísima. Ya está, pues, joder. Bandidos de montaña. Voy a ir a por ellos. No será difícil. Incluso si se unen a los otros, les reviento. Deseadme suerte. Pero no lo voy a necesitar. Vamos allá. Atacamos. Quiero verlo porque a veces los bandidos de montaña son tochos y... Y me va a molar matarlos. Fuertemente. La verdad es que esta serie es disfrutable. Espérate que todavía no han llegado los colores de mayoría. Va a ser épico cuando eso ocurra. Vale, vienen con caballería. Disparad. Ese jinete, ida por él. Yo voy a hacer lo mismo con ellos. Joder, he fallado dos. Mira cómo huyen de mí. Mira cómo huyen. Están muertísimos, tío. Me encanta cómo no se mueren con el arma, sino que al morir la sueltan, tío. Qué puta masacre. Vale, pues se me han... Se me han muerto esta vez diez. Pero nada que sea muy tocho. Algunos de calidad media, pero ninguno que sea full de élite. Guay. Pues... Brigands, Highwayman... Esto no me merece la pena. No me merece la pena. ¿Algo de alimento? Cerveza. Más comida. Sí, tienen bastante comida, eso sí. Vale, ya está. El resto, paso. Paso porque con esto voy a saquear caravanas y... Me da igual el loot que me puedan dar unos pavos de estos random. Ya sabéis, a los nuevos, dadle a la campana de las notificaciones. No os vayáis a perder nuevos directazos. Durante todo lo que dure esta crisis del coronavirus, este periodo de cuarentena, que puede que además se alargue muchísimo, al menos en España. Voy a estar con directo diario, así que... Mucha atención. Taberna. Vamos a ver si hay mercenarios. Mayor Cetus va a ser la bomba, comentan por aquí. Lo será. Asegurado. Con la bandera de mayoría, tío. Y además no sé cómo hacerla, si... El oso amarillo y el fondo naranja, el oso negro y el fondo naranja, el oso naranja y el fondo negro. Pero tengo mis dudas al respecto. Tengo dudas ahí. Vale, vamos a buscar más arqueros. Creo que me puedo permitir incluso patearme todo el mundo en busca de... De ballesteros mercenarios. Que, vamos, me reducirían bastante la presión sobre el posible reclutamiento. Espera, bandidos del... Ah, no, ya se los han cargado. Vale, 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 vale. Eh, sete... ¡Guau! ¿Qué cojones? 75 looters. Es el grupo más grande de looters que he visto. Voy a hacer una cosa. Me voy a meter al bosque para asustarlos. Hola, hola. Asústate. Vete de aquí. Vale, gracias. Voy a sacarlos del bosque porque quiero combatirlos en campo abierto. 75 looters, chaval. Preparaos que esto va a ser una puta masacre. A todo esto voy a mejorar mis tropas. Vamos a aprovechar. Ahí han ido bastantes arqueros, ¿eh? Lanceros, lanceros. Guardias de caravana o tal. Vale, muy bien. ¿Cuánto me cuestan estos? 200. Todavía no son tan potentes. O sea, realmente lo que te cuesta un ejército es una señal, es un indicador de lo potente que es. Si no cuesta mucho, no es la polla, ¿eh? Bien. 75. 75 bandidos. Es el ejército de bandidos más grande al que me he enfrentado nunca. Y van a morir. Madre mía, qué cantidad de bandidos. Me encanta eso de que según te vas haciendo más fuerte, ellos también sacan más fuerza, tío. Decían por aquí, mayor, ejército de lanceros para los mongoles. Un ejército full de lanceros o combinado. Una de dos. Vale. No, arqueros no todos. Bueno, igualmente. Arqueros. Venga, preparaos para disparar. Aquí les he ordenado que disparen cuanto antes, así que deberían, sin fallo alguno, ponerse a disparar. Cuando lleguen a rango, claro. ¡Luz formación! ¡Fuego! ¡Ya! Son muchísimos, ¿eh? No, pero tienen que aguantarlo ellos. Tienen que aguantarlos, por mucho que les pueda doler. Es una prueba de fuego para vosotros. Acabad con ellos. Confíe en vosotros. Épico. Épico. Se me ha herido uno. He matado a 45 y se me ha herido uno. Joder, chaval. Dicen por aquí, pasa ya de los mongoles que al final es perder pasta. Si no tengo ningún objetivo, o sea, solo es... A ver, quiero decir, es un objetivo personal vencer a los mongoles. No es que realmente, digamos, gane o no gane con ellos. Sencillamente, mola y lo hago porque es un puro espectáculo. Ahora, te comento lo siguiente. Mongoles pueden tener muy buen lute porque tienen muchísimos caballos. Entonces, eso sí que mola bastante. Vale, pues les hemos reventado. Bueno, me ha noqueado un mercenario, pero sin problemas. O sea, me han venido básicamente el doble de enemigos frente a lo que yo tenía, pero con piedras y yo con arcos. Brutal. Y ahora, después de matar todo eso, vamos a mejorar arqueros. Más arqueros. Algo de lanzas. Bien, vale. ¿Cuánto me cuesta ahora mismo? 216. Ya empieza a ser más potente. Vamos a por los looters. Lo malo dir en automático, que es lo que voy a hacer a continuación, es que los looters... Me hieren alguno que otro. Ahí estamos. ¿Para cuándo Mayor Cetus? Es el as que tengo guardado bajo la manga. No voy a decir que lo vaya a hacer cuando me quede sin ideas, pero no quiero hacerlo de momento. Creo que es un poquito pronto. O sea, porque además yo creo que esa serie lo va a petar muy fuerte. Lo va a petar muy, muy fuerte. O sea, si este personaje que me he hecho así en plan rollo feo os está encantando, Mayor Cetus ya. Vamos. Centrups. Seis heridos. No, nueve heridos. Nueve heridos. Y hemos ganado, evidentemente. Muy bien. Nos llevamos algo de alimento. Por lo menos que no gastemos en alimento con estas eliminaciones de bandidos. Me saco unas cuantas unidades de alimento y así no tengo ni que saquear ni que nada. Diecisiete looters. Doce looters. Vamos a buscar algo un poco más grande. Y mientras tanto, que vayan descansando, mis hombres. Bien, qué más, qué más. Y a todos los nuevos, bienvenidos. Dadle a la campana de las notificaciones. Ya habrá mucho más. Hoy el directo toca unas horas un poco intempestivas, pero eso no es necesariamente algo que haya probado que vuelve imposible. El hecho de alcanzar nuevos récords. Así que nada. Dadle a amor. Veintidós bandidos. Veintidós looters. Esto lo hacemos en automático también. Que además hemos recuperado ya alguno que otro de la de antes. Bien. Mira, 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 mira. Surrender or die. Surrender or die. Centrups. Y cuatro de los míos noqueados. Y el resto muertos. Y gracias por el alimento. Mantequilla, queso, ¿no? Vale, un poco de pescado. Listo. A todo esto veo que ya se están organizando los de la comunidad española. Porque dejaron un link dentro del Discord de Mayor ZT Gaming. Para traducir este juego. No sé si con un sistema especial o que le eches. No he tenido mucho tiempo para mirármelo. Pero bueno. Para aquellos que queréis ver este juego en español. Que sepáis que está de camino. Yo ya os lo dije. Bueno, ya os lo dije. No. Lo grabé hoy. Y lo veréis mañana. Mañana saco el análisis. Quizás a las cuatro o a las tres. Ahora española. Para Vend. Vamos a ver qué hay aquí. Reclutar tropas. Aquí no. En la taberna ya veremos. ¿Para PS4 sabe si saldrá? No. Yo es que este juego siempre me he enfocado a que es... Digamos, un juego de PC. Y me lo tomo como tal. Igualmente si queréis explotar bien este juego. Porque a ver, el juego está guapísimo. Pero en el futuro tendrán modificaciones. Y esas modificaciones, donde las vais a disfrutar, es en PC. No en consola. Entonces, yo os diría. Por favor, intentad pillaroslo para PC. De hecho, es que no os digo. No sé si sale para PS4. De hecho, tengo un chat de Discord. Con los desarrolladores. Y algunos otros youtubers internacionales. Así que voy a aprovechar. Y si me dais un momento, voy a preguntarlo ahora. No digo que me vayan a responder ahora. Pero voy a mirarlo. Aquí está. Mountain Blade 2. Mountain Blade 2 intro se llama. Hey, people. One quick question. Will this game come out for consoles? ¿Vale? Me lleváis mucho tiempo preguntando esto. Y tengo ahí la duda. He leído cosas de que sí. He leído cosas de que no. Pero no lo tengo claro. Así que voy a postearlo. Voy a hacer que me contesten. Y ya la próxima vez que me preguntéis. O en un rato. Pues me imagino que tendré vuestra respuesta. Watchman. Sí. Vente conmigo. Dicen por aquí. ¿Sabes si cuando lo pongan en español el precio bajará? No. Ya te digo yo que no va a suceder eso. O sea, cuando lo pongan en español. O será una modificación el idioma español. O le darán la traducción a los desarrolladores. Y los meterán en el juego. Pero no por ello van a bajar el precio. O sea, no te flipes. Además, tú tened en cuenta ahora mismo que el juego acaba de salir. Pero eso no haces anticipado. Entonces, posiblemente... Bueno, no es que no baje precio en un año. Es que ni pasando un año creo que vaya a bajar el precio. No sé si habrá alguna oferta puntual. Bueno, yo ya os doy el link bajo mis vídeos en YouTube y tal. Que creo que tienes un descuento de como un 18%. Un 17% o un 20% desde Instant Gaming. Que ya es bastante. Y no sé si tenías el Warband. Te metía un descuento desde Steam, ¿no? Pero si tenías el Warband en Steam, claro. Entonces, bueno, vosotros ya ved por dónde nos interesa pillarlo. Yo igualmente, incluso si pudieras tener un mínimo de descuento extra por tener el Warband o tal. Yo os agradezco que lo pidierais desde Instant Gaming. Porque desde ahí, pues ya sabéis que un 5% de las ventas van al canal. Entonces, bueno, pues es un apoyo, una pequeña donación que hacéis, ¿no? Bien. Vosotros tirad, tirad. Si yo voy a por los pagos estos, a por los looters. Pero que os habéis metido en el mismo sitio. ¿De qué coño vas? Dicen por aquí. Hay que esperar una promoción de Steam. Del Warband todavía. Pero del Bannerlord no esperes ninguna promoción. Si es que es un juego nuevo, tío. O sea, que de hecho, de por sí, podríamos pensar que ni ha salido. O sea, ha salido. Digamos, a nivel práctico. Pero si no haces anticipado. No te van a hacer un descuento sobre eso. Se dime tú con qué juego ha sucedido eso. O sea, espérate. No te suban el precio cuando hayas salido del acceso anticipado. Te la estás jugando, en parte. No sé si el Ark, cuando salió del acceso anticipado, le subieron el precio. ¿Vale? Vale. ¿Esto es cuánto me duran? Van a morir terriblemente, ¿no? 15. Bueno, me han noqueado a 15. Pero bien. Yo qué sé. Que vayan entrenando. Si esto es lo importante. Ahí estamos. Ahí estamos. Eso es. Estupendo. Vale. ¿Cuántos pueden mejorar aquí? Vamos a ver. Bastantes, ¿no? Oh, qué gustazo. Oh, esto sí que sí. Aquí sí que me salen bastantes para entrenar. Lanceros, arqueros, lanceros, arqueros, lanceros, arqueros. Muy bien, muy bien. Voy a intentar estar mamadísimo. O sea, durante el directo de mañana, en Mayor CT Gaming, lo que voy a hacer es volverme un... Voy a volverme un mercader. Bueno, un mercader. Un hombre de negocios, ¿vale? Más que un mercader. Un hombre de negocios. Y... Con lo que ahorremos en 24 horas de partidas. O sea, a lo largo del próximo día. Con todo eso volveré a por los mongoles otra vez más. Lo voy a pasar muy bien con ejército. Un ejército, un ejército dopadísimo. O sea, porque ya cuántos puedo comandar. Estoy ganando muchísimo renombre. Puedo llevar hasta 82. No está nada mal. Nada mal. A ver que nos encontramos por aquí. Esta es la zona de los de temática celta. ¡40 looters! Oh, amigo. No sabes lo que has hecho. O sea, cuanto más te reúnes, peor. Porque te cazo. Mira, aquí, aquí, aquí. Que me vengan a combatir. No sé si será un combate cruzado. 56 contra 40. Vas a morir. Vas a morir. Hazte a la idea. Pero, veamos. Sí, 40 contra 56. O sea, los otros de al lado no van a entrar aquí en combate. Bien. Bien. Vamos a estar viendo unidades ahora bastante subidas. Bastante subidas. Ya digo, dadle a la campana de las notificaciones. Bienvenidos a los nuevos... Bienvenidísimos. Abríos. 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 Ese es el tío peor equipado. Este es el tío peor equipado que he visto en la puta vida, colega. Me está dando pena. A ver, arqueros. Archer, guarda el fuego. ¡Fuego a la vida! Vale. Vamos a decirles que disparen para que no haya fallo. Voy a bajarme un poco del caballo, que a veces estar tanto en el caballo me cansa. Aunque es un caballo muy bonito. Se porta bien. ¿Qué pasa, caballo? Te voy a llamar caballo Cete. No, no, no. Realmente no. Caballo Cete tiene que ser el nombre del caballo de Mayor Cetus. Este tiene que llamarse... No sé. Yo me llamo Rufus, que es un nombre de perro. Así que hay que ponerle el nombre de gato. Le voy a llamar Miscas. O Miauscas. No sé. No sé cómo llamarle, en verdad. El gato vallo. Vamos, arqueros. Vosotros podéis. Me ha llovido un rocazo. Ya huyen. Ya huyen. Me ha rebotado la piedra en la armadura. Literalmente. O sea, buen intento, compañero. Oye, una cosa. Puede que mis soldados no tengan la mejor puntería del mundo. A la hora de disparar a los enemigos. Pero me encanta la puntería que tienen a la hora de no darme, tío. No me dan jamás. Impresionante. Ya está. Ya han muerto, ¿no? Ya han muerto muy fuertemente. A todo esto. ¿Qué ha pasado con mi puto caballo, tío? No lo habréis matado con el fuego cruzado. Tenemos que dejar que huyan. O sea, cuando griten todos estos como locos es que hemos ganado la batalla. Tenemos que esperar a que huyan. Decían por aquí, ¿qué ganas tengo de poder ver esto a 1080? Pues ya está. Con más razón para apoyar lo que hacemos por Facebook Gaming. Tal y como lo tengo entendido, en cuanto tenga el partner pasaremos a tener 1080. Así que no os preocupéis por eso. O sea, lo que necesitamos son 500 viewers. Cuando tengamos directos de 500 espectadores, lo conseguiremos. Nos rodarán sin ningún problema. Mira, oye. Voy a cortar el árbol. Nah, no. Ya está. Ya hemos acabado. Es que no lo celebran, tío. A ver, ¿dónde está mi caballo, tío? ¿A qué estamos esperando? Me estoy rayando, eh. Voy a empezar a rayar. O sea, puedo retirarme, pero ¿quién queda? Da igual. Los mando al ataque. O sea, paso. Voy a mandarles, porque ellos van automáticamente a por el enemigo. Mira, mira, mira. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya van a por él. Algunos habrá quedado por ahí. A lo mejor... No sé, se ha quedado pillado o algo. Nah, pero esto es fácil. Les voy a mandar a hacer su trabajo. Que para algo les pago. Y ya está. Y ya está. Nada, me queda mirar. Me acuerdo de cuando gané un torneo a puñetazos, tío. Joder, pero ¿hasta dónde coño se está nienda por el pavo? ¿Están peleando? Me estoy quedando flipando. Aquí al final voy a tener que ir yo igualmente. ¡Hombre, ya! Por fin le han matado. Debió de quedarse por ahí atrás algún pavo. He mandado a mis tropas y ya ellos han ganado. Vale, muy bien. No he perdido a nadie. No he perdido a nadie. A ver, faltaría más. Faltaría más. Pedazo de ejército. Dicen por aquí. ¿Por qué? Ahora que tienes espacio en tus tropas. ¿Por qué no te buscas a una mujer que contraste? ¿Qué? ¿Una mujer que contraste? ¿Quiere decir una compañera? De momento no. De momento no. Ya veremos si algún día nos casamos con alguna. De momento es precipitado. Bien. Vamos a esta ciudad. A ver qué nos encontramos. Posibles mercenarios tal vez. Veamos en el distrito de la taberna. Tengo bastante pasta. Pero también hay que decir que la pasta se va a ir vaciando. Tenemos que asaltar alguna caravana de los sarranidos. Si queremos que esto a la larga nos salga bien. Madre mía los celtas aquí viviendo en la puta mierda. En plan cojo cuatro osos, los pongo de mantas en el suelo y a tomar por culo. Ya tengo un bar. Mamma mía. ¿Tienes diferentes juegos en cada taberna o qué? Oh, qué currao. Aunque si te digo la verdad no me motiva mucho jugar juegos de mesa medievales ahora mismo. ¿No hay mercenarios, tío? ¿Algún mercenario? Por favor. Watchman. Bueno, sí. Pero es que este y nada es casi lo mismo. En fin. Nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Por lo dicho, vámonos hacia territorio de los sarranidas. Sarranidos. O a Esir, como los llaman ahora. Para ver si desde ahí podemos asaltar alguna caravana con la que hacernos todavía más ricos. O sea, nuestro objetivo ahora en este directo es hacernos money con money y reforzar el ejército. Básicamente preparar futuros directos de Mountain Blade 2. Vamos a estar mejorando las tropas. Vamos a hacernos el ejército más grande que podamos. Y vamos a asaltar sin piedad caravanas enemigas. Oh. A ver. Aquí tenemos uno de 50. ¿Qué velocidad llevas? 5,9. Yo 5,8. Podría pillarte. ¿Qué me llevas? Con cuidado que... 25 de proyectil. 13 de caballería. Vale. Este es bastante asequible. No será tan peligroso. Me imagino. Igualmente podemos morir a puñados, pero me rentará. Guardia mercenario. Ballestero. Muy bien. Amigo, dame un abrazo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que vas a perder... Cada vez que gires es un muerto en tu patrulla. Hazme caso. Mira, vamos a llevarle aquí. Mira, mira. Le voy a atrapar. Le voy a atrapar en este borde. Ah, perfecto. Perfecto. Hola, amigo. Hola, amigo. Ahora sí me vas a dar un abrazo. ¡Ole! ¡Toma! Señoras y señores, bienvenidos. Ahora mismo, durante el momento en el que alcanzamos el récord de espectadores del canal de Facebook Gaming, 253, vamos a por ello, vais a experimentar lo que es saquear caravanas a tope de power. ¿Con cuántos soldados? 65. No está mal. Contra 50. Nada mal. Mucho cuidado. Tenemos tropas de élite. Tenemos bastante proyectil. Así que me imagino que podemos hacerlo bien. Vamos allá. Dame lo todo o muere. Y bienvenidos al horario ASMR. Attack. Vamos a por ello. Vale, muy bien. Todos listos. Todos van a disparar a la primera. Vamos, Ballesteros. Vamos, Ballesteros. Ballesteros contra Mamelucos. Qué bueno. Se dan la vuelta para recargar. Qué guapo. Para aprovechar el pavés correctamente. En lugar de hacerlo de frente. Qué bueno. Vamos, Ballesteroskie. Vamos, Ballesteros. Uy va, le han reventado la cabeza. Uf, qué va esto. Se va, se va, se va. No puede, no puede. Mira, mira, es que vaya pedazo de ejército tengo ya. Bastante número y bastante élite. Sí señor. Vamos a esperar un momento a ver si viene alguien o vuelven o no. Mucho cuidado porque pueden tener caballería pesada. Tengo que diga ligera, pero más caballería. Igualmente puede que nos estén esperando. Ya ha sucedido otras veces, pero quiero asegurarme. Vale, conmigo todos. Vamos a hacer que todos me sigan. Vamos allá. Sí, es récord. 270, chicos. Vamos ejército, vamos ejército. Sí. Nos están esperando. Pero somos muchos más. Mucho más proyectil. A la ataque. Se me están muriendo unos pocos. Habrá que cargar contra los arqueros. Sí. 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 ¿A dónde vais, amigos? Al agua. Van al agua, tío. Sí. 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 Se han ido nadando, tío. Se han ido puto nadando. Impresionante. Qué bonita es la playa, también te digo, ¿eh? Vamos a saquear esto. El camello. El camellito. Se me han muerto 17, ¿eh? No se me han muerto tan pocos, pero ha estado muy bien. No se me han muerto tan pocos. No se me han muerto tan pocos. Mayor, puedes reclutar a los prisioneros que tengas si pasas mucho tiempo con ellos. Sí. Podríamos intentarlo ahora. Vamos a intentar contratar a estos caravaneros Y vamos a vender el LUT, por supuesto Les he dado un cerdo Pero bueno, que se lo queden, 3600 de LUT Nada mal 30.000 de pasta que tenemos ya Ojito Y me darían 2800 por los prisioneros Y me darían 30.000 de pasta que tenemos ya Vale, ballesteros Vamos a intentar reclutar a los sarronidos Como arqueros y caballería Y más LUTERS que ofrecer al dios de la sangre He visto que si regalas a los prisioneros ganas influencia ¿Cómo se hace? No sé Yo tampoco lo sé No sé No sé No sé ¿Cómo se hace? No sé No sé No sé No sé No sé Infantería y arqueros a saco Sí, sé que si atacas con ejércitos más pequeños te dan más influencia, sí Pero influencia estamos ganando un montón, no os preocupéis por eso Me están comentando por aquí que compre negocios Pero eso es precisamente lo que me estoy reservando para mañana Ahora lo que vamos a hacer es conseguir el dinero para comprar esos negocios Dicen por aquí, si sigue haciendo batallas automáticas todas sus tropas terminarán heridas Lo sé, pero es que aunque terminen heridas las unidades al hacer batallas automáticas Ganan más XP Coño... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. No hay mercenarios, macho, qué asco. ¿No parece que están entrando los mongoles o algo? Oh, esto es un asedio, tú. Están asediando. Vamos a atacar este escondite. Ok. Ok. Creo que solo hay cuatro. No. 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 Me dicen que me una a los bizantinos, pero yo soy un alma libre, yo no me uno a nadie. Vamos a ver si en breve ya podemos reclutar a los prisioneros. Sí, efectivamente. Efectivamente, es con el paso del tiempo. ¡Qué guapo! Pues nada, ya hemos descubierto cómo incorporar prisioneros. ¿Qué por qué no recluto compañeros? ¿Por qué no los necesito? Hay una guerra y se están conquistando mutuamente. Una caravana. Ven aquí, caravanita. Dame un besito. ¡Gracias! No. Los prisioneros, tío, ralentizan mucho. Creo que estoy por irme a algún pueblo de los moros y a matar peña. Ojo, macho, cómo se nota que sois nuevos. Cuando hablo bajo, cuando hablo bajo es porque es de noche en España. Es la una en España. Bueno, también puede ser porque sea tarde en Japón y esté en Japón. Cuando estaba en Japón hablaba más bajo a estas horas porque molestaba al vecino. Y no quiero problemas con los vecinos. Gracias. 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 Me dicen de ir a por los Seeriders. Algún día podríamos ir. Toma y a mejorarlo. ¿Hasta cuántos soldados tienes pensado tener? ¿Mil? ¿Dos mil? Nada en particular. Con mayor cetus. Cuando juegue con mayor cetus. Amas mejor. Pero con este señor no necesito tantos. Aquí no son muchos. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar a los vikingos. Vamos a atacar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ah, el jefe... Ya está. Hostia, chaval, qué unidades, ¿no? Lo bueno... Es que con los prisioneros tenemos para reabastecer las bajas que vayamos teniendo, más que para reclutar, más que para pillar nuevos soldados, viene bien para reponerlos. Gracias. 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 Vamos a ver qué tal opera el ejército. Gracias. 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 ¡Archers! 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 ¿Archers? ¡Archers! 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 Todo va muy bien, pero estamos perdiendo dinero. Tenemos que matar. Tenemos que saquear alguna caravana. Hay que ir a por los serranidos Vamos a ello Veinte de caballería Al menos aquí no Sí, 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 sí Lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos Tenemos a esta caravana atrapada Pero cuidado Que llevan muchísima caballería ¡FORWARD! 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 ¡Ataque! 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 ¡Lo hemos conseguido! Aunque ya ha sido, bueno, a costa de yo morir, de yo caer en la batalla un poco. ¡Ataque! Vamos a forzar a algún pueblo. A que nos dé recursos. ¿Y este pavo de qué coño va? ¿Va por mí? Ahora. Ahora ya no. ¿Qué coño haces? Vale. O sea, me parece graciosísimo. El tío viene a por mí, pero si voy a por él se va. Se van a resistir. O sea, me parece graciosísimo. ¡HOLD MY FIRE! ¡PATÉTICO! Ahora nos odian, nos odian mucho. ¡Ven, hombre, ven, 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 ven! ¡Va! ¡Va, ya, niñaza! ¡Tenga, hombre! ¡Va! Me preguntan que si puedo hacer una quest de las aldeas. No sé si a estas alturas me renta, pero bueno, se puede probar. Ya no sé ¿Y qué consiguen bajas y cuando decido que suerte más bien ? ¡Lo que pase a mi otro lado, lo que se puede hacer a mi otro lado! A ver qué nos dicen. 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 Es que puedo hablar con esta gente, pero no ofrece ninguna misión. Sí, 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 puedo entrar y ver que hay personas, pero no me lo ofrece ninguna misión. Vamos a humillar a alguien. A ver qué nos dicen. 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 Le pillé. Vamos a matarlos. Vamos a matarlos. A ver qué nos dicen. 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 Ahí están los camallitos. 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 Me dicen que me suba arquería a caballo. Me tengo que subir montura. Me tengo que subir montar. Porque si no, no voy a poder utilizar un caballo mejor. Y eso es muy importante para el personaje. No voy a subir montar. 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 Pero luego se pira. Voy a hacer una cosa. Ahí va a acorralarle, pero no. No se va a dejar. Lástima. Me preguntan aquí que por qué no conquisto una aldea. Que yo recuerde que las aldeas no se pueden conquistar. Se pueden ceder, pero no se pueden conquistar. Lo que puedes conquistar son castillos y ciudades. Ese viene a por mí. Pero con muy poca caballería. Venga, a ver. Vosotros decidís. ¿Peleamos o no peleamos? Vosotros decidís. ¿Peleo contra ese pavo o no? ¿También oye? ¿Sí o no, gente? ¿Ataco o no ataco? Es cierto. 80 y pico looters. Guau, 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 guau. No estaría mal. 83 looters. Nada más. Sí. Es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vaya reventada. Gracias. 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 Riders. KILL THEM ALL! GO! READY YOURSELVES! STAY CLOSE! STAY CLOSE Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no disparan? ¡Arrow! ¡Fire at will! ¡Bowman! ¡Farward! ¡Farward! ¡Everyone! ¡Aцен! ¡Gracias! 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 Dicen por aquí, en la noche los arqueros pierden visión. ¿Pero tanta? No creo. Si dispara o no depende de la altura del terreno. Pero estábamos bien como para disparar con parte. Vale, hemos capturado a este señor. Pobres looters, macho. No dejan de pillar. ¡Gracias! 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 Decían que no dispararon porque el enemigo se retiraba. Eso no es cierto. En ese momento el enemigo no se estaba retirando. Qué mapa más bonito. No, 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 no. 107 puedo llevar ya. 107. 107. 117. 117. Tengo prisioneros por el valor de 5.000. Imaginaos lo que voy a poder reclutar de ahí. Vamos a vender cosas. Bien. Vamos a vender. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes vender incluso las sillas de montar, macho. ¡Qué basto! ¡Arco largo! ¡Uh, este me le quedo! ¿Qué voy a ganar con este loot 21.000? Vale, me comentan que está bastante roto el de la taberna, así que vamos a por él. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí está. Le he traído. Ahora tenemos un compañero. Dicen por aquí, es que has vendido un arco por 11.000. ¡Joder! 40.000 de monedas, chaval. Tengo más dinero. Tengo más dinero en este juego que en la vida real. A ver si tenemos algo que mejorar. No mucho más. ¡Vaya pedazo de tropa, chaval! Bueno, gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que todos los que no tengáis la campana dada de notificaciones, le deis ahora. No sea que mañana os perdáis el directo, que volveremos con más de Rufus. También habrá vídeo a las 3, muy posiblemente, en Mayor ZGaming. Y nuevo directo también de Bannerlord en YouTube. O sea, lo mismo que ayer, pero con vídeo. Y los que sois fans de Age of Empires 3, no sufráis. Estoy tomándome unas pequeñas vacaciones de Age of Empires 3, que me lo estaba tomando muy en serio y me estaba estresando. Dicen por aquí, Mayor, puedes equipar a tu compañero. Lo sé, lo sé. En el Warband era igual. También podías equiparlo. Aquí ahora lo haré. No lo sé con exactitud, pero muy posiblemente a eso de las 6 esté por aquí en Facebook Gaming y a las 8 o así esté en YouTube. No lo sé, no lo sé, pero muy posiblemente sea así, ¿vale? Igualmente, bueno, tened esta hora como orientación, que puede ser que sí o puede ser que no. Pero vosotros pendientes a redes sociales también. Y sobre todo, dadle la campana. En Twitter, Facebook e Instagram os avisaré. Así que nada. Saludos Eric, Adrián, Alejandro, Edgar, a todos. Y nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias! pin